Buena esta canción para ti Lucía La más bella historia de amor que tuve y tendré Es una carta de amor que se lleva al viento pintado en vivo A ninguna parte y a ningún sol No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena que dañaba el mar Si alguna vez fui un ave de paso Lo olvidé para mirar en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y tus senos Si alguna vez fui sabio enamoré Lo aprendí de tu labio canto Si alguna vez amé Si algún día después de amarme fue por tu amor Lucía, Lucía, tus recuerdos son cada día más dulce El olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra aún se acuesta en mi cama Con la oscuridad entre mi almohada y mi soleta Y tu sombra aún se acuesta en mi cama